Los profesores, noveno A con décimo B Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya vamos para Maito y pues quería decir que es un largo recorrido Hay demasiada gente No pueden ver, entonces esperen el recorrido, esperenlo ¡Eso es el insulto! Hay demasiada gente pues Ay Forex Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no puedo ni hablar mire como está la subida mire esa bajadita mire esa vaina ni nada como ahorita les seguía diciendo en los colegios bueno el colegio de la medalla hace unas caminatas son tres el triunfo, las cruces y Maito y ya chicos espero les guste este poquito recorrido este recorrido que haré para ustedes chicos está acá subiendo y les quería decir que me encontré a alguien muy especial bueno especial no pues porque todavía está en lo básico a otro youtuber que se llama Kenny Gold5 hola muchachos, como estáis el cansancio es demasiado y pues como les decía a ustedes que están aquí en sus pantallitas que cuando vayan a ir a un paseo a una caminata lleven siempre agua comidita por si las moscas y alientos oh no se han llamado muy bueno chicos ya llegamos acá a lo plano porque ahorita estábamos en plena en plena subida y ya esperamos que pasa ahorita mi vaquita me está llamando hola amiga oh 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 y no ya ahorita les haré unas tomas y de lo que pase ahorita y pues en este momento entramos a Maito en plena si si y ya ponga y ya ah 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 como podemos hay así que hay demasiada gente Y bueno chicos, llegamos a mesitas, miren, eso, bueno chicos juiciosos, primero llegamos acá en la parte de la mesita, se puede decir la mesita, hay una casita, un colegio se puede decir, estamos todos en Medienda, y bueno vamos a grabar el paisaje que se ve hermoso desde esta vista, vamos a ver. I remember the fate in your eyes, I'm lost in space floating away, 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 away. I'm running away, from you. I'm running away, I'm running away, with you. I'm running away, I'm running away, from you. I'm running away, I'm running away, with you. I'm running away. I'm running away, with you. I'm running away, with you. Y bueno chicos, llegamos al final de este nuevo video, y recorrimos lo que fue la mesita de Maito, las mesitas de Maito chicos, y ahora vamos a recoger la chiva. Y bueno chicos, ya acabamos el recorrido de lo que fue la caminata, el transporte nos va a dejar al parque, y ya ha acabado todo el recorrido. Y bueno chicos, este fue el recorrido de lo que pasó hoy. Estábamos en una caminata muy extensa, y ahora nos dirigimos para la casa, un lugar muy especial para descansar, muy mamado, estoy cansado, y demás cosas. Pues como podrán ver, nos llovió, algo muy inusual en este pueblo. Y bueno chiquillos, este fue el video que pasó hoy. Hola chicos, y bueno, acabado este nuevo video, le quería agradecer a todos ustedes por llegar a los 104 o 103 suscriptores al canal. y ya, espero que les haya gustado este nuevo video, y todo lo que acontece, espero que les haya gustado esto, y mucho más de lo que verán. Hola, y como les acabo de decir, gracias a todos ustedes por ayudarme a esta página, con este proyecto que estoy haciendo para ustedes, y todo lo demás. Y gracias, y chau chau.